Hola, bienvenidos al programa más exitoso de YouTube actualmente, La Diosa Criticona. El lugar donde opinamos sobre series, películas y programas de los cuales no se habla mucho o son poco conocidos por el público, bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Pero esta vez rompo con el protocolo de reseñar productos televisivos poco conocidos, para hablar de una serie que estrenó nueva temporada el 2 de noviembre por la plataforma de Netflix, y me refiero a House of Cards la cual ha dado mucho de que hablar desde el año pasado, debido a que su actor principal Kevin Spacey resultó ser un abusador, por lo cual la producción de la serie tuvo que tomar una decisión dramática sobre el futuro del personaje de Frank Underwood, que concluyó con la muerte del mismo dentro de la trama, lo cual provocó que el peso de la serie cayera en hombros del Robin Wright con su personaje de Claire Underwood. Pero seamos honestos, la quinta temporada justo al final nos plantea que iba a existir una lucha entre Frank y Claire Underwood, lo cual iba a ser muy interesante verlos enfrentados, pero eso lamentablemente no sucedió y se tuvo que cambiar la trama por la inesperada muerte de Frank y todo lo que desencadena la misma en la vida de Claire y Doug principalmente. En esta nueva temporada vemos conflictos con una familia poderosa de la cual Frank pretendía trabajar en un proyecto en conjunto pero al morir cambia totalmente la jugada de los Shepard, por lo cual los orilla a tratar de convencer a Claire a involucrarse en sus manejos corruptos en el sector privado y seguir operando en la impunidad con el respaldo presidencial, lo cual no agrada del todo a la hoy presidenta, ya que eso representa ser el títere de esta familia. Entonces se desatan diversos acontecimientos que generan un enfrentamiento campal entre los Shepard y Claire por el poder absoluto en Washington. Y por otro lado la presidenta Underwood tiene que lidiar con viejos y nuevos enemigos que podrían derrocar su ya de por sí cuestionable gobierno. Eso es a grandes rasgos de lo que va esta sexta y última temporada de House of Cards. Yo ya la terminé de ver completa justo el viernes 9 de noviembre y les puedo decir que me desilusionó bastante, primeramente porque no puede existir House of Cards sin Frank Underwood, lo siento, sé de antemano lo que sucedió pero es notable el gran vacío que deja este personaje siendo este el protagonista de la historia. No puede simplemente suplir con un personaje que fue creado para darle contrapeso al mismo, y me refiero al de Claire Underwood. A pesar de los esfuerzos de la producción y de Robin Wright por dar lo mejor en la serie, no es suficiente, ya que los escenarios planteados fueron creados para generar polémica y asombro en el público, pero se olvidaron de que estos acontecimientos fueran verosímiles. Obvio, es una ficción no un documental pero lo interesante de las anteriores temporadas fue que la trama estaba realizada con pleno conocimiento en la política, creando escenarios alternativos de lo que podrían suceder si personas como Frank Underwood ascendía al poder norteamericano y cómo se podría aprovechar de su liderazgo y astucia para permanecer en él. Por lo cual esta sexta temporada se convierte en una especie de Lady Macbeth más que en un drama político, por lo cual nos genera como común denominador una trama absurda y sin sentido. Y se preguntarán hay algo positivo en esta sexta temporada de House of Cards, según mi perspectiva la ambientación, los escenarios y toda la cuestión técnica está impecable como siempre, las actuaciones en general están bien pero nada extraordinario. Dentro de la trama me gustó que integraran puntos clave de la vida pasada de Claire ya que nos da una idea de lo que vivió esta mujer en su niñez, adolescencia y su etapa de adulta joven. También debo decir, que el capítulo 4 me gustó mucho por el desarrollo de la historia, las actuaciones y los movimientos de cámara, que fueron increíbles ya que le dio otro estilo a la serie, y por último el final de sexto capítulo, si me tomo por sorpresa, en verdad. Entre las cosas que me cagaron de la serie, además de la trama tan exagerada e ilógica, los Shepard me cagaron son los típicos malos malos de Disney, Doug y su obsesión con todo lo relacionado a Frank, las ocasiones que Robin Wright y Diane Elane sobreactuaron, el capítulo final, el peinado de Claire igual de rígido que el de Picasso en la serie de Genius, tanta matanza como réplica de un final cutre de telenovela y la actuación de Cody Fern. Más allá de lo positivo o negativo hubo dos cosas que en verdad no sé si reír o llorar con el recurso 13 Reasons Why, y lo que tienen en común Celine Dion, Mariah Carey con Claire Underwood esto último si no lo comprendieron es porque no quiero dar spoilers en este momento por eso el que entendió, entendió. Para finalizar voy a dar mi calificación a esta gran serie que desafortunadamente no tuvo el cierre digno que merecía así que con todo el dolor de mi alma le doy un 7.0 y con este terrible número me despido espero les sirva mi opinión para verla o evitar esta serie en su última temporada. Gracias a esas dos personas que hacen que este canal sea uno de los más exitosos en YouTube. Bechototes.